hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira por aquí como vamos esto es una alegría esto es una alegría vamos a ver anillas vamos a ver por canillas primero dónde está que en los otros días no lo encontraba voy por las 440 440 y todos los días más o menos ni yo es fácil los últimos anillas eso no panilla yo lo último o no lo sé a esos veis que no lo apunta los rolos blanca de jose y sale ya está en fin señores estamos ya acabando la cría 440 y continuamos ya se va a acabar la cría en breve y aquí tenemos la criadora me está ayudando es yo lo vuelvo y después que no me ayuda lleva una rasilla ayudándome mira esto de aquí que son dos más grandes y cinco más pequeños pero no son esos dos grandes tan anillos me quedan esos tres pero por el cambio mirad ya estamos acabando mira que no esto no lo barrio porque quiere grabar este es la pluma cuando se cae la ureta plumas pero estas plumas quiere decir que son de la ala también que están cayéndose ya las plumas del ala que están haciendo la muda cuando tú le abre más o menos una como es le abrís el ala y si hay algún hueco en el ala es que están haciendo la muda algunos otros otros siguen haciendo los míos como veis por aquí porque porque hace frío creerme mirad aquí igual el plumón la mano que están haciendo ya la muda sobre todo los robos y están empezados y aquí ya se acabó como vamos con mira por ahí esto por ahí lleno ahí vamos vamos a enseñarles la voladera sí pero antes era lo que tenemos por aquí acaban de nacer unos pocos que hay que vigilarle si no hay que cambiar la para esto de aquí cada día no cada dos días nacen los pájaros pero por ejemplo si lado de comer mira lo bueno todo el minero lo va que la anda de comer la madre es bueno porque le está dando de comer lo ver mucho lleno el mucho amarillo lo bueno está el mucho de la barriga lleno si no sí claro pero ya le está dando de comer hay que sacarlo y esto por ejemplo también está igual están naciendo otra talega mirad lo ve estamos las mismas mirad lo ve que le ando de comer a ver si veis los puntitos lo ve o no poco pero están dando guerra cuatro por ahí yo creo que van a tirar todos para alante claro están naciendo mira esto mira camilla 2 4 y 6 y pepino mira mira que rojito la blanca acaban de faltar del mío esto por aquí esto la mirad que rola blanca pero la arrancar padre que está aquí la arrancar lo que el ala mira esto mira esto por aquí y ya lo mismo estamos no era no no de los aler 10 19 un momentillo y le quiere mirar lo ve que está todo lleno está el pluma ya y ya se acabó la quita mira la pluma ya la cría cuenta atrás y acabamos ya lo que tenemos que da una buena muda para poder cría y ya con los padres que voy a decir mirar este azo de macho navado porque está para esto este año muy bueno bueno este por aquí que me enseña pero y este de rojo no este no lo enseñan señor de abajo 1 2 3 4 5 mira nevado 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 intenso ese intenso nevado y nevado intenso intenso e intenso 5 y es que no ha sido más es que está vamos vamos a ver ya finalizando que la cría es decir ya la cría le queda contar tres semanitas y se acabó porque ya ni pide ni hacer nada ya van a hacer lo que queda mirar este por ejemplo acaba de nacer esto es más y más esto no acaban de nacer 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 6 y 7 7 tiene todo esto es más huevo que vamos metido que nos da o que mira todo para antes todo todos los plantes y así vamos que continuamos a tope señores mira cómo están los paro a reventar bueno la bola era llena que ya están cogiendo el colorcito las voladeras llenas porque tenemos las voladeras que estamos llenando las puntas mirad poniendo el colorcito más todo lo que hay arriba muy bueno, muy muy bueno lo que yo estoy viendo este año los rojos, bueno los rojos tengo ahí un bombajo de cría también mirad los amarillos y las blancas todo lleno, están acostumbrados ya a uno y aquí no se para lo que vemos por aquí, los nuevos que los se ha llegado todos los días hechos en fin señores yo creo que voy a llegar sobre los 500, no creo, bueno no, 500 y pico más o menos, si no para nada sobre 500, 500 y pico porque habrá por aquí 6 o 9 a 300 me quedan que hechos sobre 100 pichones que hay aquí y aquí no se para, vamos a terminar la última, 3 o 4 semanitas y este de aquí se acabó la cría se acabó no, a empezar lo que es una buena y colorín colorado esta cría se ha acabado mirad esto de aquí, esto de aquí se acabó la cría también esto que está todo, este mirad 4 mirad este de aquí que ha nacido también, venga, venga, por fuera no, no me puedo quejar, no me puedo quejar bueno, eso tiene 4 ahí esto es un rola blanca que son los últimos que los tuviera que haber apuntado y la anilla acá está la 439 mira y cuando está todo, está todo es que está todo todos, todos, bueno allí también, no, mira, aquí está 435 allí va hasta las 4 y ahora tengo anillas que yo de allí allí que están ya medio crías con el segundo anillo que lo están haciendo es que nos depara y muy contentos, señores muy contentos y esto de aquí, venga que hayan nacido, pues estos están nacidos mira, estos nacidos hoy, ahora mismo tienen horas es que no le veo de comer a ver yo tengo que tener el bucho un poquito lleno y me quedo tranquilo esto es un rola blanca que se lo he hecho a los amarillos esto es que van de nacer pero no lo veo yo de darle mucha, mucha comida la verdad no me gusta lo que veo por este lado vamos, este por aquí y esto está igual esto es que van de nacer lo ves esto tiene que comer en el cuello que se le ve también están robando la blanca me lo meto en el amarillo porque esto ha sacado ya tela son de 10 amarillo mira, mira mira que amarillo mira, mira, mira que pepino mira que dos este año bueno bueno mira, mira, mira este de ahí claro, le pongo la, como es, nido y ya están haciendo el segundo nido y no le picotean le tengo que poner la rejilla porque esto en dos días mandan la bola aérea que acinto, eh que acinto pues en fin, señores muchísimas gracias gracias por estar aquí y hasta otra, amigos de los canarios hasta otra, amigos de los canarios hasta otra, amigos de los canarios este es el 1 de junio todo igual Juan ha nacido más este no, mira uy, coño que asusto me ha dado esto no lo ha dado de comer sí, que sí que lo ha dado mire pues bueno tranquilo hasta luego, señores se acabó la cría hasta luego no lo ha dado Gracias.